Torero de cuerpo entero Susino como me duele Lo quiero de compañero Sin verlo por los carteles Me dice deja los cantes, deja los toros Le digo yo Nos bajamos con un desplante Pero en despecho llorar Me va Ojalá te cortara Sin gloria Y en tierra extraña Ojalá En sangre y oro Me soplejara Me soplejara Ojalá Y el aire quedó empañado El toro Sembró cobarde Que la ve en su costado Corría hasta la enfermería Y entre mis brazos lo vi morir De luto De luto La de mi duelo Ojalá Ojalá Te cortara Que historia De mala suerte Ojalá Con un diablo Ojalá Pudiera Arrancarte Ojalá 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 Ojalá